Seguimos con más información. Para promover la igualdad sexual y el respeto entre los ciudadanos, el Ministerio para la Cultura difunde información en defensa de la sexodiversidad en sus instalaciones. Al entrar a la mezanina del organismo cultural, usted verá un afiche que apoya el decreto número 006, emitido por el gobierno del Distrito Capital, el cual prohíbe la discriminación por orientación o identidad sexual. Un compromiso de la institución para quienes han sido víctimas del rechazo social por su condición. Para que todo el que venga acá a esta institución, que se haya sentido rechazado previamente por su condición sexual, sepa que en este ministerio no solamente respetamos, sino que apoyamos la condición de cualquier sujeto. Ya lo decía el comandante Chávez, nuestro comandante eterno, que esta es una sociedad, nosotros estamos construyendo una sociedad diversa, pluricultural, que nos permita a todos y a todas sentirnos en comunidad y con comodidad también en la patria que estamos diseñando para las futuras generaciones. Hicieron un llamado para que otras instituciones y locales públicos cumplan con la resolución que declara a Caracas como territorio libre de homofobia. También invitamos a los gobernadores y alcaldes, vuelvo y repito, para que se incorporen a esto, que esto no nos quede solamente en Caracas, porque creemos que evidentemente hay políticas públicas que se han ido desarrollando, como por ejemplo, además de Caracas está el estado Bolívar, allá está el gobernador Ángel Gómez, pero que también queremos que este tipo de políticas se siga minando toda Venezuela. Nosotros celebramos esto y le damos las gracias al gobierno revolucionario, por una vez más incluirnos en las políticas, sabemos que este es un gobierno que no está detrás del pueblo, sino que escucha lo que nosotros estamos diciendo. Chávez vive, la sociedad vive. Quienes deseen adquirir este cartel informativo pueden dirigirse a la Torre de Parque Central, piso 33, en la Oficina de Movimientos Sociales. No cualquiera asume públicamente su realidad, porque la sociedad se burla y lo discrimina. Respetémoslo, porque uno de ellos puede ser parte de nuestra familia. Naifer Suárez, La Noticia.